Música Y esto me ha hecho ponerme las pilas Y yo veo que hay personas que a mi edad A mi edad, soy setentona Pues envejecen con mucha menos vitalidad de la que yo tengo A mi se me notan mis alegrías Lo mismo que mis tristezas Y yo pienso que también es bueno expulsar un poco Porque si no todo te va para adentro Voy a trabajar dos días a la semana todavía Me da un poco miedo dejarlo en casa Aunque en casa anda bien, hace sus ejercicios y tal Pero me da un poco miedo Las mujeres, las de nuestra generación Nos toca a todos Toca a padres, nietos Echad una mano Y maridos Y tienes que asumirlo y ir al palo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video